¿Qué es lo que esperamos cuando estamos cuando actuamos como clínicos de las referencias que nos dé o del informe que nos emita el endoscopista? Entonces vamos a hablar un poquito de indicadores de calidad. Ya habló Álvaro del concepto de calidad, aspectos generales, un breve glosario sobre los términos de calidad y sobre calidad y seguridad. Vamos a hablar entonces de indicadores de calidad en el procedimiento endoscópico, qué son los indicadores, para qué sirven, referencias para el médico clínico y para el médico endoscopista y hacer un esbozo sobre la importancia de la auditoría. ¿Por qué es importante la calidad actualmente? Porque la endoscopía, más allá de ser una técnica en un momento diagnóstica, terapéutica, hoy en día es pronóstica. Nos sirve también en cuanto al pronóstico y manejar estrategias para determinadas patologías. De ahí la importancia del informe del procedimiento endoscópico. Como decía Bill Crosby, dar calidad, y ya un poquito lo dijo Álvaro, es cumplir con los requisitos del cliente. Bill Crosby es un americano que fue gerente comercial de una fábrica de misiles e implantó la política de cero error y sobre todo al notar que los productos americanos perdían competencia en el mercado frente a los japoneses por mejor calidad de los productos japoneses. Esto ya es del siglo pasado y fue un poquito un pionero en el tema de calidad en la parte comercial, en la parte privada. Con respecto a la calidad especial ya se refirió Álvaro. ¿Qué características debe reunir? Por un lado que sea de fácil acceso. La oportunidad, generar criterios. Evitar las esperas innecesarias al paciente, que eso va, vamos a ver más tarde, que genera insatisfacción. La pertinencia, los pacientes deben ser atendidos en función de la evidencia científica disponible en el mundo y en ese momento. Otro requisito es que sea continua y por otra parte que se le ofrezca un procedimiento de seguridad. ¿Cuáles son los requisitos que aseguran calidad? La competencia, lo mencionó Álvaro, el perfeccionamiento, la técnica avanza, el entrenamiento se impone y la acreditación. En cuanto a... me pareció interesante marcar estos dos términos. Lo que es los dos tipos de normas que existen. Una cosa es la autorización y registro y otra es la acreditación. ¿Qué hace la autorización y registro? Evalúan un centro antes de la puesta en funcionamiento. En cambio, la acreditación lo evalúa con posterioridad su funcionamiento. Calidad de un servicio y la seguridad en la atención de los pacientes son circunstancias que van de la mano y deben ser líneas estratégicas de primera acción para la operación de un servicio moderno. Yo no voy a entrar mucho en el tema de seguridad porque se va a referir después al doctor Bonino. Esto ya lo habló Álvaro. Bueno, ¿qué son los indicadores? Entonces, son eventos, cosas, situaciones, medibles y que permiten objetivar la eficiencia de un servicio. ¿Para qué sirven? Para mejorar la eficacia, la eficiencia, es decir, lo logro con los menores recursos, la productividad, lo logro muchas veces, la calidad científica y la calidad extrínseca o percibida. Lo logro, pero produciendo satisfacción en el cliente externo o en el usuario o paciente. ¿Para qué sirven entonces? Para identificar y dar prioridad a todos los aspectos que ofrecen oportunidad de mejora. Para ver qué es lo que se está haciendo. Para mejorar la calidad asistencial. Son parámetros cuantificables y objetivables. Y fundamentalmente nos permiten salir del me parece. En cuanto a los indicadores de calidad propiamente en la endoscopía, hay una guía del 2010 que elaboró uno de los pioneros, fue el doctor Roque Sáenz, con la reunión de numerosos expertos que participaron en la publicación de estas guías. Entonces, ¿nos preocupa el control de la calidad en la endoscopía? Que era un poquito el eje del tema. Sí, nos preocupa. Para mejorar la calidad global del cuidado del paciente, para limitar procedimientos inadecuados, para limitar morbilidad y mortalidad, mejorar el entrenamiento en la endoscopía, limitar reclamaciones y o demandas y controlar los costos. Entonces, ¿qué medida? Definirle un estándar mínimo, medir funcionamiento frente a él, un poco ya lo aclaró Álvaro, fascia, y existen fallas en alcanzar el estándar, ya sea por mala calidad del cuidado médico, y promover acciones de mejora. Entonces, para medir indicadores de calidad en el procedimiento endoscópico, propiamente dicho, podemos considerar tres periodos. Antes del procedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento. La mayoría de los trabajos que evalúan la calidad de los procedimientos endoscópicos, lo hacen en la colonoscopía. Es difícil distinguir un procedimiento de calidad de los usos uno deficiente. Por ejemplo, en la endoscopía digestiva alta, los elementos adversos son infrecuentes como para tomarlo, como para uso, como indicador de calidad. La observación directa por un observador entrenado, es difícil de practicar a largo plazo. Entonces, surge la necesidad de parámetros objetivos, clínicamente relevantes, de fácil medición, representativos para evaluar calidad y que sean exigibles. Entonces, en suma, los indicadores de calidad tienen que ser clínicamente relevantes, fáciles de medir, representativos de alta calidad del cuidado, correlación con mejores resultados, basados en evidencia y exigibles. Entonces, en la evaluación de la calidad, debe considerarse la calidad científico-técnica, la seguridad, la satisfacción del paciente y la accesibilidad a la prueba. Indicadores de calidad, estos son guías que maneja la Asociación Americana de Gastroenterología, la Asociación Americana de Endoscopía Digestiva, el American College. Y es una lista, digo, la pueden leer en internet. Por un lado, está las recomendaciones con el nivel de evidencia, la indicación que sea apropiada, que se cuente con el consentimiento informado, que haya una discusión específica y los riesgos de procedimiento. Los intervalos de estudios post-resección de pólipos y cáncer. Esto vamos a ver que ha generado una sobredemanda de estudios de colonoscopía en el seguimiento de pólipos y que ha saturado los servicios y que ha generado mucha rémora en la coordinación de estudios. El uso recomendado de los intervalos de estudios en colitis ulcerosa y Crohn. La especificación estricta de la calidad de la preparación intestinal cuando hacemos una colonoscopía. El índice de llegada al ciego. Si se puede documentar con foto, con grabación. La detección de adenomas en individuos asintomáticos. El tiempo de retirada. Hoy en día, que no sea menor a 6 minutos en pacientes con anatomía normal. La toma de biopsias en pacientes con diarrea crónica. El número de biopsias y distribución de las biopsias en pacientes portadores de colitis ulcerosa y Crohn. 4 cada 10 centímetros de segmento enfermo y aproximadamente 32 especímenes en una pancolitis. Los pólipos periculados o sexiles menores de 2 centímetros deben ser resecados endofóbicamente o documentar la irresecabilidad. El índice de perforación según el procedimiento. Comparando ante cualquier indicación versus los procedimientos de screening. La incidencia de sangrado o pos polipectomía. El sangrado o pos polipectomía manejado de manera endofóbica. Es una guía que está disponible. Entonces, el pre-procedimiento incluye desde el momento que el enfermo, el usuario, toma contacto con el endoscopista, el asistente de endoscopía y el resto del equipo antes de la endoscopía. Incluye la solicitud del procedimiento, lo ideal es que esté diseñado por el servicio y que los campos estén debidamente completados. El médico que refiere al paciente debe estar identificado y que sea ubicable. Y que la indicación sea correcta. Muchas veces nos pasa que no entendemos ni para qué, ni la letra del médico, el dato clínico es ilegible o medio bizarro y ya de entrada nos genera problemas en ese tema. Entonces, insistimos que la indicación sea propagada y esto en función de no ignorar la seguridad del paciente. Bueno, estas son las guías que no vamos a entrar en ello, digo, que están disponibles. Las pautas de seguimiento de la llave de pólipos. Entonces, indicaciones y no indicaciones de la endoscopía. ¿Cuándo está ineludiblemente indicada? Cuando existen cambios probables en el manejo en base a los resultados de la endoscopía. El manejo clínico del paciente en función del hallazgo de la endoscopía. O bien cuando hubo una terapia de inicio, cuando inicialmente hubo una terapia empírica que ha resultado ineficaz porque se sospechaba la existencia de un trastorno digestivo benigno. O como método inicial de evaluación alternativo a la radiología. O bien se contempla ya de entrada que puede darse un procedimiento terapéutico primario al peligro del procedimiento. Y cuando no está indicada, cuando no modificará la elección terapéutica, cuando no nos va a cambiar la estrategia terapéutica. O bien frente a la vigilancia periódica de una enfermedad benigna, salvo que sea para vigilar una condición premaligna. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando el riesgo de la salud o la vida del paciente son mayores a los beneficios que puede otorgar el procedimiento. O bien no se tiene una adecuada colaboración del usuario, o no tenemos, no contamos con el consentimiento, el paciente no consentido para el procedimiento. O bien la sospecha o confirmación de perforación de una visera hueca. Esos son elementos en los que están, son puntos en los que está contraindicada la endoscopía. Bueno, este es un trabajo que para mostrar un poquito las reclamaciones por presuntos problemas vinculados con la endoscopía digestiva, es del año 2009, está publicado en la Gafletereología y Patología. Y vean que práctica deficiente en un total de seis, los seis estuvieron en la colonoscopía, demoran en el diagnóstico de la complicación, falta de consentimiento informado, error diagnóstico muy poco, y después otros. En el primer procedimiento, entonces, considerar el consentimiento informado, que esté firmado, la valoración del estado clínico del paciente, evaluación de riesgos, uso de antibióticos profilácticos, si lo mereciera, el manejo de la anticoagulación, la oportunidad en la realización del procedimiento, y tener en cuenta la pausa de seguridad, que después lo vamos a volver a mostrar. El consentimiento informado es parte del acto médico, debe ser obtenido por el médico, la falta del consentimiento informado por sí mismo es un motivo de demanda, debería obtenerse en todos los pacientes, incluyendo una discusión específica acerca de los riesgos y beneficios asociados a la endoscopía, y qué alternativas puede haber a la endoscopía, por ejemplo, si el paciente quiere hacerse una radiología, bueno, explicarle las ventajas de la endoscopía frente a un estudio radiológico. Debe obtenerse ineludiblemente antes del procedimiento, de forma que pueda ser leído con tiempo y por alguien más que el propio paciente, o sea, que haya un testigo también que tuvo acceso al consentimiento. ¿Cuáles son los puntos claves entonces en este, en cuanto al consentimiento? Presentarse al usuario, revisar delante de él la orden, la indicación de la endoscopía, descartar buena alergia a medicamentos, preguntar comorbilidades, el uso de fármacos, la experiencia que tuvo si existen endoscopías previas, cómo le fue, si fueron con anestesia, si fueron con el paciente despierto, y si vino acompañado. Explicarle el procedimiento, los riesgos y la duración aproximada. Invitar a que formule dudas o preguntas si aún este, luego de haber leído el consentimiento, le surgen dudas. ¿Quién es el responsable? El médico responsable del procedimiento. Es el ejecutante y líder del equipo médico que realiza. Ese es el responsable del consentimiento. El interprocedimiento incluye todos los aspectos técnicos del procedimiento endoscópico propiamente dicho. No todos hacemos de todo. Va a depender del entrenamiento, del lugar donde estemos, de la infraestructura que disponemos, de la experiencia para las técnicas y del accesorio para los que contemos. El examen completo, documentación fotográfica si es posible, si va a ser bajo anestesia por supuesto la monitorización del paciente, la documentación de fármacos, si hay fármacos para revertir el efecto sedante y que el procedimiento si es terapéutico sea completo. ¿Cuáles son indicadores que usamos o que se usan en forma universal intra procedimiento y esto dirigido específicamente en la colonoscopía? La tasa de intubación secal, la tasa de detección de adenomas en pacientes asintomáticos, el tiempo de retiro, la toma de biopsias en diarrea crónica ya lo habíamos visto como unas guías de recomendación de asociaciones internacionales, los pólipos extirpados, el número de la distribución de biopsias en el caso de una enfermedad inflamatoria intestinal y en el post-procedimiento las instrucciones que se otorgan al paciente documentar el procedimiento reconocer lo más precozmente si pueden haber surgido complicaciones y de manera de vehiculizar un tratamiento oportuno ya desde la finalización del procedimiento seguimiento de las condiciones patológicas valorar la satisfacción del paciente comunicar si es necesario con el médico ya referente y con el servicio de anatomía patológica en función de los hallazgos y manejar cómo va a seguir el paciente con su plan de anticoagulación si hay un plan de anticoagulación ya que maneja el servicio o vincularlo con el médico tratante que es el que maneja la anticoagulación entonces el informe endoscópico ¿qué es? es el documento donde el endoscopista refleja los azar del procedimiento y su interpretación es la fuente a su vez donde extraer datos para evaluar la forma que está redactado el informe ya en sí mismo es una medida de calidad y junto al informe debe entregarse información con las recomendaciones que debe seguir el paciente tras el procedimiento alertarle ante la posibilidad de la aparición de eventuales síntomas o signos de alarma que deberían motivar una consulta en un servicio de urgencia adjuntando el informe del procedimiento que se le realizó ¿qué debe contener el informe? información completa que sea exacta real que sea útil para el diagnóstico para el clínico para formular el tratamiento el seguimiento o la vigilancia la estrategia para endoscopías futuras aportar imágenes establecer el nivel de limpieza en el caso de la colonoscopía si hubo algún elemento patológico y si se realizó terapéutica y la opción si está la posibilidad de grabar un video mejor aún desde el punto de vista práctico ¿qué nos sirve? datos que sean importantes para próximas endoscopías intervalo de seguimiento recomendación sobre la sedación anestesia toma de biopsias tipo de endoscopio a veces vienen pacientes a hacerse una endoscopía sin anestesia le preguntamos ¿cómo le fue? y vemos que tiene dos o tres colonoscopías parciales por intolerancia entonces ya eso es un elemento que nos hace pensar que seguramente vamos a volver a fracasar el tipo de lesiones el uso de clasificaciones y específico para la colonoscopía el tiempo de inserción el tiempo de retirada la limpieza a distintas escalas que están publicadas el tipo de preparación ¿cómo fue la pauta de preparación? ¿se preparó el día anterior? ¿cuánto me dio de duración entre la última toma a la hora del procedimiento? y problemas identificados para la preparación si el paciente vomitó si no lo toleró ¿cuál es el criterio de calidad? conseguir que las indicaciones inapropiadas un poquito de lo que hablábamos hoy sean inferiores al 20% ¿está? en razón de esto hoy decíamos que la colonoscopía es el procedimiento que más ha crecido en el tiempo y el error de solicitud más común es en el seguimiento post-polipectomía del que muchas veces se abusa y se solicitan colonoscopías de revisión con un tiempo con un intervalo mucho más corto de lo que en rigor sería necesario por eso les comenté más arriba digo que no lo desarrollé están las pautas de seguimiento de la llave del público pero que no es motivo para de esta reunión bueno y tener presente las complicaciones que si bien no son muchas pero existen y hay que manejarlas la colonoscopía es 100% segura no existen limitaciones en la colonoscopía la especificidad y la sensibilidad de la colonoscopía a detectar pólipos y cáncer son altos incluso ha cambiado la historia del cáncer por lo rectal el hecho de las recomendaciones de la colonoscopía por lo menos en el 95% de los pólipos grandes la sensibilidad el rendimiento diagnóstico es alto la frecuencia con la que no se diagnostican los pólipos es más o menos un 15 a 20% para los adenomas menores de 5 milímetros y 0 a 6 para los adenomas de 1 centímetro o más bueno este es un cuadro que quisimos poner sobre la tasa de pérdida de pólipos en una revisión sistemática de la literatura en las colonoscopías en TAMEN que evalúan pérdida de pólipos y vean que según el tamaño del pólipo como cambian los porcentajes pólipos pequeños el porcentaje anda la tasa de pérdida anda en un 26% y a mayor tamaño se reduce en 2% entonces ante la tasa de pérdida de pólipos en la colonoscopía o bien en una colonoscopía que no fue perfecta que considerar limitaciones técnicas lesiones planas lesiones ocultas por pliegues vean por ejemplo esto esto es una foto que me cedió el doctor Roque Sáenz el hallazgo de un pólipo bajo retroflexión endoscópica que en la visión anterior no había sido vista en la reflexión se pudo ver ese pólipo que de no haber hecho la maniobra seguramente quedaba desapercibido como decíamos hoy las limitaciones de la colonoscopía lesiones planas la polipectomía incompleta siempre nos interesa cuando nos llega un informe y nos dicen que se resecó un pólipo bueno ¿con qué se resecó? ¿cómo se resecó? ¿fue en fragmentos? ¿fue con una pinza? ¿con una pinza fría? muchas veces se pone polipectomía y ¿por qué nos interesa? porque va a marcar un poquito la estrategia de vigilancia o nos va a generar dudas si repetirla en un intervalo más corto o manejar los intervalos regulares la exploración si fue subóptima en tiempo y la técnica o bien el crecimiento rápido de tumores el llamado cáncer de intervalo bueno con respecto a la preparación en cada colonoscopía sería es importante documentar la calidad de la preparación intestinal los sistemas de limpieza utilizados deben permitir explorar más del 90% de la superficie mucosa y la preparación debería combinar eficacia, tolerancia y no causar efectos secundarios aún se desconoce cuál es el sistema óptimo de limpieza y hay permanentemente controversias en cuanto a esto bueno vamos a seguir en honor al tiempo estas son las escalas que se pueden manejar la de Aaron Chick la de Rostom la de Boston y un factor clave para obtener una limpieza adecuada es proporcionar la información pertinente al paciente involucrándolo y haciéndole hincapié en la importancia del cumplimiento de las recomendaciones general el paciente que está involucrado y que comprendió bien más allá de que pueda no resultarle muy agradable y preparado va a cumplir y va a llegar bien preparado al procedimiento vean la diferencia no está muy bien la imagen pero lo que es un ciego tapado de materia y luego una buena limpieza de la lesión plana irregular que había subyacente bueno entonces indicadores de calidad tasa de detección de adenomas tasa de intubación secal tiempo retirada del endoscopio cómo influye el tiempo de retirada del endoscopio una tasa de detección de adenomas tiempo retirada o técnica retirada y la vigilancia pospolipectomía bueno esto vamos a seguir un poquito estas imágenes es en relación a la comparación que siempre sobre todo que se insistió mucho cuando hicimos el curso de calidad cotejar lo que es el entrenamiento de la endoscopía o de los médicos con los pilotos de la aviación cómo se entrenan ellos la formación académica el uso de simuladores y esto en función de qué porque hoy en día existe la tendencia creciente de los pacientes a exigir más y tratar de sacar más ventajas o sea saber quién es el que le va a hacer la endoscopía nosotros cuando nos vamos a subir a un avión nos preguntamos quién es el piloto en cambio cuando van a seleccionar hacerse un procedimiento si preguntan quién se lo va a hacer o si ha tenido complicaciones qué rendimiento tiene por ejemplo como decía el control de los pilotos la formación académica teóricos prácticos autorización para volar determinadas máquinas los checklists los controles de salud física psíquica no me hablen del que se estrelló hace poco porque es eso que quedó por fuera las horas de vuelo que tiene y los que fueron rechazados fuera de vuelo porque los mandaron a un reentrenamiento o a reexaminarlos la calidad de vuelo las inspecciones de los aviones y revisiones médicas en tripulaciones las claves de seguridad aérea esto un poquito como ejemplo de que son cosas que se pueden perfectamente extrapolar a la endoscopía el paciente pueda hacer un viaje y que llegue y arribe con total salud lo mismo que hagamos un procedimiento seguro y sin yatrogenia y sin complicaciones bueno que insistí mucho con la tasa de detección de adenomas como indicador de calidad intra procedimiento y en particular en la colonoscopía es la proporción de pacientes sometidos a colonoscopía en los que se ha detectado como mínimo una adenoma y se establece una tasa de detección de adenomas mayor al 25% en varones y a un 15% en mujeres esto no solamente refleja calidad es un indicador que refleja de forma indirecta otros marcadores de calidad como son la calidad de la preparación el índice de colonoscopías completas el tiempo de retirada y la dedicación del endoscopista entonces la tasa de detección de adenomas aparece como un parámetro de calidad directo fiable y fácil de obtener y que permite evaluar la implicación y la destreza del endoscopista a la hora de realizar por ejemplo una colonoscopía de tamizaje de cliva la tasa de incubación secal que es la inserción de la endoscopia hasta un punto aproximal a la válvula de la secal y que permite explorar el polo secal incluida la pared medial a nivel del ciego y cuál es el indicador de calidad una tasa de incubación secal mayor a un 90% en el caso de una colonoscopía general y mayor a un 95% cuando estamos ante colonoscopías de cribado de tamizaje factores asociados con la colonoscopía incompleta en este caso discriminar aquellos que están relacionados con el paciente y los que están relacionados con el propio endoscopista con el paciente sexo femenino la grada avanzada el índice de masa corporal bajo mujeres a veces bajitas delgadas si existen antecedentes de cirugía dominopélica particularmente la cirugía ginecológica si existe una enfermedad diverticular si el colono es muy largo muy redundante si existe un signo desangulado hipotenótico pueden ser situaciones que lleven a que la colonoscopía no sea completa relacionado con el endoscopista experiencia y número de colonoscopías realizadas al año el cansancio del endoscopista otros factores una inadecuada limpieza del color la no utilización de sedación el momento del procedimiento última hora de la mañana por la tarde esto vamos a ver que es motivo de discusión ¿cómo incide el cansancio del endoscopista? es un punto que está aceptado en medicina y que ahí se ha insistido mucho en cuanto a la especialidad quirúrgica a los anestesistas pero ¿qué pasa con endoscopía? ¿incide en el porcentaje de colonoscopías completas? ¿incide en el índice de polipos diagnosticados? ¿qué diferencias hay en cuanto a lesiones polipodias detectadas en relación con el número de orden de realización de la colonoscopía? y de distintos trabajos que hay publicados y vemos que actualmente es un efecto el posible efecto del cansancio del endoscopista está aún en discusión y los resultados son controvertidos este tipo de investigación se empezó en el año 2006 con el grupo de Tanaka y actualmente no hay resultados contundentes acá pusimos una tabla está a disposición de quien quiera más detalles pero es muy controvertido aún cuanto a la resección de polipos lo que decíamos Sergio que te interrumpa pero que levanten la mano acá que nos interesa saber a quien le influye el cansancio luego de una larga jornada de trabajo y que hay que hacer en la tardecita y te quedan cinco colonos yo levanto la mano que a mi me influye el rendimiento del año porque no tenés que mostrar los trabajos más o menos es humano sí pero se ha visto que no incide en algunos trabajos no incide mucho por otra parte los trabajos muestran también la dificultad para obtener una muestra homogénea una cosa es el endoscopista que durmió bien y otra cosa es el endoscopista que viene a hacer una guardia de 12 horas en una puerta o que viene a hacer una asistencia clínica entonces la experiencia del endoscopista y en los trabajos que muestran un endoscopista descansado que se dedica a eso el que está entrenado en general los resultados no han arrojado grandes asimetrías en cuanto al hallazgo de polipectomías de colonoscopias completas y el hallazgo de pólipos el tema pasa que no es lo mismo considerar un centro hospitalario donde el profesional va en la mañana trabaja ahí come, estudia hasta puede descansar tiene una buena sala de recuperación después viene la tanda de la tarde a muchos de los que trabajamos acá que vamos de un lado para el otro muchas veces llevando a mi juicio influye en el rendimiento si vos tenés siete colánquios a las cinco de la tarde a las siete y a las séptimas salen o sea vas a lograr y vas a dar todos los mágicos de tu presencia uno lo que dice yo antes de hacer esta búsqueda tenía esa idea pero los resultados son controvertidos al menos en la neocopía pero por lo que te digo es muy atractivo pensar eso la voz como expositor por eso te digo es muy atractivo pensar que si vos venís el viernes a las cinco de la tarde y ya tuviste toda una jornada laboral es posible que sea muy atractivo pensar si a la octava colonoscopía ya estoy que no quiero más y si no llego se me angula un poco digo está no puedo no tolero no sé lo que será el trabajo la discusión de trabajo científico pero es sentido común digo no rendir lo mismo a las ocho de la mañana sin despertado que a las cinco de la tarde es muy atractivo pensar eso pero los trabajos publicados no mostraron esa simetría claro por sentido común uno diría es muy atractivo pensar en Japón hay americanos españoles europeos bueno entonces ya lo mencionamos el manejo de las complicaciones luego de la colonoscopía la identificación precoz para una terapéutica oportuna la tasa de sangrado por polipectomía y el sangrado por polipectomía en principio es de manejo endocópico el 90% de la hemorragia por polipectomía puede ser manejada sin tratamiento quirúrgico y repetir la colonoscopía en caso de que la base del polipecticulado pueda hacer pueda merecer tratamiento ya sea con clips inyección de adrenalina termocoagulación uso de endolus la pausa de seguridad se insiste mucho en la pausa de seguridad antes de los procedimientos que considera establecer por ejemplo el tipo de sedación que se va a realizar las características de la intubación endoscópica y verificar que el paciente sea el correcto que el procedimiento que está indicado es a ese paciente verificar los datos del laboratorio si tiene algún estudio de imágenes mirar el estudio de imágenes descartar que tenga alergias si existen antecedentes y luego del procedimiento indicar la medicación que venía recibiendo habitualmente y en el post procedimiento por ejemplo el llamado post estudio con preguntas puntuales que alerten sobre algún estado de complicación luego de la técnica esto ya lo dijo un poquito a Álvaro los costos de una mala calidad algunas medidas dependen de la unidad endoscopiada de su entorno por ejemplo reducir la indicación inapropiada mejorar la preparación colónica para evitar repetir procedimientos realizar la terapéutica oportuna en el momento del diagnóstico por ejemplo si se ve un pólipo y que se puede resecar mejor resecarlo en ese momento y no tener que recoordinarlo y someterlo a una nueva preparación y extender el uso de la técnica bajo anestesia con el fin de mejorar la experiencia global del paciente durante el procedimiento sobre todo en pacientes por ejemplo si tienen antecedentes familiares de cáncer de colon que van a tener que repetir la endoscopía con ciertos intervalos a lo largo de su vida bueno esto es un cuestionario que ha propuesto la acción de gastroenterología americana para valorar la sensación del paciente la espera por ejemplo el sistema que incluye es la espera para el estudio la espera el mismo día del estudio la cortesía del médico la habilidad del médico si se le realizaron explicaciones las molestias que percibió y que haga una puntuación global de la exploración pasando a lo de la auditoría muy breve para qué nos sirve la auditoría porque permite verificar que conocemos los procesos sobre lo que tanto existió Álvaro procedimientos indicadores y nos refleja la forma que trabajamos y los resultados nos van a decir si trabajamos bien o si debemos corregir y nos proporcionan una evaluación externa indispensable qué es lo que se audita la estructura que tenemos los procesos y procedimientos que definimos la relación entre los indicadores y los estándares que definimos y que nos audita no da una opinión personal sólo verifica si cumplimos con lo que quisimos cumplir esto es importante entonces cuál es el resultado de la auditoría las asimetrías a corregir entre lo que queríamos tener y lo que no tenemos verificar que tenemos lo que queríamos tener si corregimos las asimetrías mejoramos si definimos estándares más exigentes mejoramos y la auditoría tener en cuenta esto es un fuerte estímulo hacia la mejora ¿por qué tenemos dificultades con la auditoría? ya sea porque no nos gusta que nos miren porque no estamos orgullosos de mostrar nuestros resultados porque tenemos miedo al castigo porque no confiamos en la idoneidad de quienes nos auditan y porque no entendemos que sin auditoría no avanzaremos en la mejora un poco lo que decía Álvaro hoy cambio de actitud y que debe involucrar a todos los estamentos de la organización este es una el benchmarking es una técnica que se ha extendido primero a nivel empresarial y hoy en día está reconocida en medicina el conocimiento de desempeño en unidades en los copistas con estándares más altos y permite comparar personas y organizaciones los errores hay errores pequeños y errores grandes de eso se va a ocupar después el doctor Godino pero ¿para qué sirven mostrar los errores? si los ocultamos nos vamos a seguir cometiendo para crear una cultura de seguridad que es más importante que castigar por el error si conocemos los errores podemos prevenirlos y los errores suelen ser sistémicos no responden solo a uno que se equivocó la cultura de seguridad en relación con esto se considera que es un paso decisivo para lograr la mejora en la seguridad del paciente y constituye la primera práctica segura es una cultura abierta donde los profesionales son conscientes de que pueden y deben comunicar los errores de que se aprende de los errores que ocurren y de que se ponen medidas para evitar que los errores se repiten es decir una cultura de aprendizaje ¿qué es? bueno conciencia de que las cosas pueden ir mal que seamos capaces de reconocer errores aprender de ellos y actuar para mejorar las cosas ya les dirijo y acá lo importante en cuanto a una práctica segura la transparencia si ocurrió algún problema informar al paciente y a la familia en forma oportuna y clara no ocultar el error incluso si se produjo un evento grave o bien si han existido fallos organizativos por ejemplo nos ha pasado de pacientes que la idea cuando uno ve cuando se le coordinó se le coordinó por ejemplo una gastroscopía y en rigor lo que el clínico quería era una colonoscopía pero por problemas de entender la letra quien le dio la obra lo coordinó distinto y bueno y ahí surge un error por un fallo organizativo en relación con esto bueno ¿cómo es el usuario con el que trabajamos hoy en día? ya no son usuarios fáciles que aceptan cualquier tipo de servicio el paciente está más informado maneja la ley de derechos del consumidor tiene más opciones para elegir entonces los pacientes son los definidores de la calidad los evaluadores de la calidad informantes de la atención ejecutables de la garantía de calidad controladores de los prestadores y los reformadores del servicio de salud vean ustedes que un cliente insatisfecho habla aproximadamente con 10 personas para transmitirle su mala experiencia y muchas veces esto lo dijo Álvaro pero vamos a repetirlo el primer trato dado por la institución ya sea por el personal de informes el de vigilancia el portero es el que persiste en el paciente para realizar una evaluación global del servicio que se le dio si fue un trato no cordial de esta primera persona es el que tendrá de toda la institución con todo su personal nosotros podemos haber hecho un procedimiento bárbaro pero ya le quedó la idea de que cuando entró lo trataron como un perro y ya empezamos mal esto ya lo comentamos y cuáles son los principales problemas de calidad que arrojan los estudios publicados desde el punto de vista del paciente las molestias durante la exploración si se hizo con el paciente despierto y el tiempo de espera para obtener la cita para obtener la coordinación del estudio y de estos dos aspectos las molestias durante la exploración son el que mejor correlación tiene sobre la valoración global que el paciente realiza sobre el procedimiento al que se le sometió ¿cuáles son los costos de una mala calidad? los costos por no hacer las cosas bien de entrada 65-90% de los usuarios en ese servicio de salud no vuelven de nuevo a ese servicio no se fideliza al usuario externo es decir al usuario al paciente esto va a generar un impacto en la generación de ingresos de la institución y va a traducir una ineficiencia de los procesos por ejemplo para la coordinación de estudios se considera calidad aceptable en los pacientes ambulatorios con síntomas digestivos que no exista una demora más allá de 4 semanas en coordinar el procedimiento para los pacientes en servicio de urgencia u hospitalizados la exploración debe realizarse en la propia internación y cuando es un estudio de screening el tiempo de demora no es un parámetro de calidad siempre y cuando se mantengan intervalos en los que está indicado realizar la exploración bueno esto ya lo mencionó Álvaro hoy ya lo comentó él esto se los quería mostrar digo quienes hicimos el curso tomamos como contacto con esto la 5S que es la 5S son 5 palabras son 5 palabras japonesas que empiezan con la letra S y que es una cultura de trabajo que en principio puede extenderse a la medicina a la casa a todos los ámbitos donde uno circula por ejemplo diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo y descartar los innecesarios poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores por ejemplo si estamos en el medio de un procedimiento y pedimos al asistente pedime traeme tal pinza traeme tal asa y que empiece a revolver que no encuentre nada y hay cosas que están que no tendría que estar eso forma un poquito como es un ejemplo de esto y construir la autodisciplina y formar el hábito de comprometerse con la 5S mediante estándares y seguir los procedimientos en el lugar de trabajo y esto a mi me encanta la 5S puede considerarse como una filosofía como una forma de vida en el trabajo diario entonces consolidar en cuanto a calidad y seguridad como habíamos dicho hoy que van de la mano que son dos pilares para la actividad o servicio de endoscopía moderna consolidar tres pilares gráficos sobre la acción de la seguridad del paciente compromiso de todo el personal de salud involucrar a todos involucrar a las dirigencias de institución y supone un cambio cultural profundo para mirar la organización esencial desde la calidad y seguridad de los pacientes para esto que pasa bueno existen barreras culturales falta de liderazgo y compromiso de los dirigentes privilegio de la productividad por sobre la seguridad y resistencia a invertir tiempo y dinero el escepticismo el individualismo temor tolerancia falta de consenso como decía Augusto Conte este filósofo saber para prever a fin de poder y tener en cuenta siempre esto que ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros y estimular el trabajo en grupo en resumen que quisimos que debe tener un servicio de endoscopía ser eficiente y seguro no ver estos temas como una imposición de la administración entender que hay que liderar entregar señales de importancia para el futuro del sistema de salud la calidad es un aspecto esencial en la endoscopía con un impacto inestimable involucra potencialmente cada aspecto del proceso como vimos antes a después del procedimiento auditoría y entrenamiento son aspectos claves podría practicarse un control continuo de calidad el benchmarking el consentimiento el derecho del paciente el documento es un documento imprescindible para calidad aumentar la seguridad del paciente y de la unidad de endoscopía los indicados de calidad deben ser clínicamente relevantes fácilmente medibles representativos de cuidados de alta calidad basados en la evidencia cuando esto sea posible y tener presente que orientar el trabajo hacia la búsqueda de la calidad no es un lujo conocer los criterios de calidad practicarlos exigirlos enseñarlos y exigirlos en resumen la calidad bien entendida empieza por uno mismo ser educado compasivo flexible colaborador útil y autoexigente y como ve para terminar ver que el tema del camino de la calidad es responsabilidad de todos gracias 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 Gracias.